Lo importante es esta norma para los clientes del Banco de Fomento. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de la jornada de hoy y para ello le damos la bienvenida al señor Israel Avilés. Él representa justamente en su calidad de coordinador por la solución de la deuda campesina con el Banco Nacional de Fomento a un grupo de clientes de esta entidad que han solicitado que la Asamblea, como finalmente ocurrió, proceda a incorporar la condonación de los intereses de aquellas deudas que tiene con el banco. ¿Por qué razón, señor Avilés? Bienvenido. Gracias, señor periodista. La razón es muy acogida por muchos sectores de la sociedad. Nosotros, los pequeños y medianos de agricultura, hemos sufrido mucho embate de la naturaleza. Hay malos precios en la comercialización de nuestros productos. Al no tener crédito, caímos en manos de los churqueros pagando excesivos intereses. Eso nos afectó enormemente. Lo que conllevó que no podíamos ser operativos teniendo créditos en ninguna institución financiera. Por ejemplo, su caso en particular. Usted me imagino que también es uno de los que se va a beneficiar con esta condonación producto de problemas que lo personal habrá tenido. Sí, yo perdí por muchos factores. Juntos con una de las comercializaciones por la década de los 90, me dejaron una deuda pequeña, podemos llamarla ahora, de 3.200 dólares. La cual más o menos está ahorita en 20.000, porque me cobran el 42% de interés anual. Eso yo he denunciado que son intereses de churqueros. Y no solo en mi caso. Más de seis veces más estamos hablando de que ha crecido la deuda que usted tiene. Sí. No solo en mi caso. En muchos casos he presentado documentaciones palpables que se han revisado en los problemas que tenemos los agricultores en todos los sectores. En la provincia de Manaví, en el sitio de Los Algodones, hay una familia Murillo Reyes que le han cobrado, ya le cobraron porque le iban a rematar su tierra, el 45% de interés. Yo le he hecho llegar, tanto a la presidenta de la Asamblea, le hice llegar una documentación grande, al ministro de Agricultura, a los directores del banco, al mismo asambleísta Rivero, lo cual ha llevado a la situación que haya un estudio para que seamos beneficiados en esta razón, que no podemos pagar una deuda. Eso le iba a preguntar. Ustedes no es que no han pagado porque no han querido, sino porque no han podido. Y yo quisiera que usted profundice en la aclaración. ¿Por qué no han podido pagar? Primero, le señalé, no hemos podido pagar porque estamos inmersos en la central de riesgo que no somos sujetos de crédito. Caímos en manos de los churqueros que tenemos que pagarle primero a ellos y después a cargar para sobrevivir. El Banco Fomento dejó de ser operativo, no ahora. Hace mucho tiempo que no tiene, si tiene los recursos no habría debilizado al pequeño productor que está castigado. Ya, hay que estar en clase A para que nos den crédito. Esa es la razón que no hemos podido pagar. Además, le señalo, la comercialización no está como una política de Estado. El Estado debe abrir las puertas y comprarnos la producción a precios oficiales porque caemos de nuevo en la mano de los comerciantes inescrupulosos cuando estamos en plena cosecha en lugar de pagarnos 16 dólares, 50 o 60, que está el precio oficial, nos pagan 8 dólares por el quintal de maíz. Y también hay presencia, me imagino yo, de intermediarios que de alguna manera se llevan igualmente un porcentaje de aquello que le debería corresponder a aquel que produce inicialmente, en este caso, el producto. Sí, efectivamente. Nosotros los productores somos los que menos ganamos. Más ganan los intermediarios que el mismo productor. El agricultor es el más afectado en todos los casos. ¿Y no hay cómo hacer venta directa? Es decir, del agricultor directamente a, en este caso, las personas que luego expienden el producto final a los consumidores. A ver, estamos pidiendo y eso tendríamos que analizarlo. Nosotros queremos que el Estado abra para que nos reciba toda la cosecha, tanto de maíz, arroz y soya. Porque si la UNA no tiene capacidad, ahorita dice, vamos a comprar el 20% de la producción, ¿qué? ¿Dónde caemos? A los mismos de siempre, a los señores comerciantes, ¿verdad? No hay a quien venderle ese 80%. Usted dice, al consumidor, claro que lo podemos hacer, pero no tenemos las facilidades. Si cosechamos un saco de arroz mojado, húmedo, con 28, 30 de humedad, en dos, tres días ya no sirve. Entonces, se aprovechan los comerciantes y dicen, déjame ahí el producto, te pago después. Demoran 15 días, 20 días, cuando no tenemos ni cómo pagar la cosecha. Esa es la triste realidad que vivimos los agricultores. ¿Qué pasa con estas medidas que también desde el gobierno se han difundido en varias ocasiones, como por ejemplo, el acceso a semilla, el acceso a urea, el acceso a capacitación para los agricultores? ¿Está funcionando eso en el caso, por ejemplo, de los agricultores de la provincia de Los Ríos, de la cual usted es oriundo? A ver, en tanto la provincia de Los Ríos como Guaya, se abrió un programa que prácticamente no ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque salíamos sujetos de que hagamos una reestructuración de deuda, un convenio de pago, si no hemos podido pagar una deuda en ocho o diez años, ¿cómo la vamos a pagar en catorce meses? Y en muchos casos, compañeros, le están dando dos KIC por una deuda, pero sin haber hecho un estudio socioeconómico de cuánto realmente necesita ese agricultor. Los que le aprueban dos KIC, le hacen el convenio de pago y al último le dicen no hay semilla. ¿Para qué nos sirve recibir un KIC sin semilla? Si nosotros sembramos una semilla para cuidarla y hacerla producir. Correcto. Ahora, con la decisión aprobada hoy por la Asamblea Nacional, ¿cuántos campesinos se van a beneficiar? ¿Cuántos agricultores, entre ellos usted, van precisamente a ser beneficiarios de esta normativa con el Banco de Fomento? Bueno, hay un estudio que alrededor de 46 mil agricultores a nivel nacional nos vamos a beneficiar de este proyecto de ley. pero yo no llego ahí, yo pienso que somos 46 mil familias que multiplicado por 5 de una gran cantidad de 260 y pico mil familias agricultoras. Entonces, si es un beneficio y en mi intervención temprana no lo dije y lo vuelvo a reiterar. Agradezco la buena acogida que tuvimos con la Presidenta de la Asamblea doña Gabriela Rivadeneira en la ciudad de Balsar, donde se empapó de la realidad y formó una comisión para que se dé lo que hoy día se ha dado. Eso es digno de resaltar. También se agradece muy infinitamente a la comisión integrada por el compañero Ángel Rivero, el señor Ministro de Agricultura que se ha rasgado la vestidura y defendió como queríamos que defienda el sector agropecuario. No ha habido un Ministro de Agricultura en el país que haya hecho lo que el señor Ministro Javier Ponce hizo el día domingo en beneficio de nosotros. Yo sí quiero recalcar que esto no es una conquista de grupos o de dirigentes. Esta es una conquista de todos. Una conquista que la veníamos elaborando hace muchos años conjuntamente con muchos sectores, con muchas organizaciones que hoy estuvieron presentes pero esto no es a título personal. Si el agricultor pertenece a una organización y a esa organización le da más que sea un dólar un dólar para que sobreviva el agricultor está colaborando para este beneficio. Este plazo de 180 días será suficiente estamos hablando de seis meses para que puedan manifestar su voluntad de solucionar el problema con el Banco de Fomento y puedan pagar el capital exonerados los intereses y las costas judiciales? Siempre y cuando el Banco Nacional de Fomento emita el reglamento de operaciones lo más pronto posible. Yo diría que no es el momento que se aprueba la ley, que se apruebe el reglamento de operaciones. De ahí que partan los 180 días para arreglar la situación de refinanciamiento de capital. Caso contrario caemos en lo mismo de siempre. La inoperidad de los señores del Banco Nacional de Fomento atrasa muchas situaciones que no nos benefician. Queremos que haya agilidad en el proceso, que así como la Asamblea aprobó hoy en segundo debate y que insertó la normativa así queremos que el Banco Nacional de Fomento opere. Caso contrario los 180 días nos quedarían cortos. Lo que tengo entendido que nos dan 180 días para arreglar la deuda. Pero el plazo para pagar ese capital debe de ser dependiendo del estudio socioeconómico de cada agricultor. Habrá seguramente agricultores que podrán pagar antes y otros seguramente van a necesitar un plazo adicional. Dependiendo del monto de los aviones. Exactamente. Porque hay de las más pequeñas más grandes hay probablemente campesinos que tienen una mucho más precaria situación que otros. Si el agricultor debe 500 dólares mil dólares no le pueden dar dos o tres años. Pero si debe 20 mil dólares por ejemplo. Tendrá que darle dependiendo del estudio socioeconómico de producción porque si no recibo los beneficios que está dando el Ministerio de Agricultura como en este caso el Plan Semilla el Magá y el Plac no lo recibo a tiempo si lo recibo cuando ya he pasado la época de siembra ¿de qué me sirve eso? Tiene que ser ágil y oportuno. Gracias por su presencia señor Avilés muy amable. Gracias a ustedes y pasen bien. Dios lo bendiga. Pues no se levante todavía. Muchas gracias. Vamos a despedir este diálogo con Israel Avilés quien es el coordinador de este grupo para la solución de la deuda campesina con el Banco Nacional de Fomento nos ha manifestado pues su respaldo a la decisión adoptada durante la jornada de hoy por la Asamblea Nacional dentro de la aprobación de este proyecto de ley de remisión que incluyó finalmente alrededor de 46 mil clientes con deudas de hasta 15 mil dólares con el Banco Nacional de Fomento. Una pausa. Contigo Mujer Revista femenina que pretende fomentar y potenciar los deberes y derechos de las mujeres dentro de la sociedad mediante la discusión y el análisis con expertos invitados. Porque tus derechos deben ser respetados. Contigo Mujer Todos los domingos a las 8 y media de la mañana por la señal de la televisión legislativa. El Estado garantiza y la respuesta